Mañana a las 10 horas estamos convocando la continuidad de la asamblea que está abierta y estamos en estado de alerta y movilización, así que mañana a las 10 horas puntual porque no tener que esperar la hora para que se cita, la hora puntual va a comenzar, o sea a las 10 vamos a estar comenzando la asamblea y vamos a tener, más allá de la información que vamos a estar dando, es para definir la adhesión o no al paro del próximo jueves, el día 9. Cabe aclarar que desde la FATUN, o sea esto es un paro convocado por la CGT Nacional y la FATUN está adherida a la CGT Nacional igual que nosotros y la FATUN ya determinó que se adhiera al paro, o sea que ahora quedaría el proceso de los gremios de base como somos nosotros la TUR, definir si nos vamos a adherir o no. Entonces mañana el tema central es esto, la adhesión al paro del jueves. Sí, sí, como único tema es este, más allá de que estaremos informando y explicando cuáles son los motivos concretos, que bueno, que a raíz del... Ya venía con varios temas, más la aprobación por parte del diputado de la medida de sanción de la ley de bases, creo que tenemos más que argumento de sobras para decirle que no a este abayazamiento que estamos teniendo de parte de las autoridades, a ver, no solamente del Poder Ejecutivo sino ahora el Poder Legislativo hacia los trabajadores. Así que me parece que están más que fundados los motivos para realizar este paro y tratar de poner un freno y que los legisladores en este caso, ahora en la Cámara de Senado, entiendan la gravedad de lo que han aprobado los otros días y tratan de revertir la situación. ¿Se podría profundizar el plan de lucha para más adelante teniendo en cuenta que no hay señales de mejora? Sí, yo entiendo que sí porque realmente si no hacemos nada es entregarnos a un... Es decir, que ya prácticamente no vamos a tener leyes laborales porque lo que están tratando es esto, nos quieren quitar de a poco las leyes que tenemos y aparte andarle todo el poder al Poder Ejecutivo para que hagan lo que quieran, con la delegación de poderes están entregando lo que sea enciente un chicken branco para que hagan lo que quieran y seguramente va a continuar, fundamentalmente va a continuar sobre los trabajadores que en el caso nuestro, que son del sector público, que bueno, que le cuesta un poco más legislar, pero teniendo toda la potestad lo va a hacer seguramente. Así que uno de los puntos que quieren eliminar es que los trabajadores del Estado no se nos puede echar sin un sumario, bueno, es uno de los temas que seguramente quieren avanzar.